. Santa. Ay, Santa, gracias por mi regalo, este es divino. Ay, el perfume huele. Delicioso. Y mira el vestido. ¿Te gusta? Ay, Santa, gracias por traerme a las niñas. No sabes lo feliz que me haces. ¿Por qué no nos vamos de paseo? Ay, vamos a ir de paseo con las niñas. Ellas se quieren ir a la playa en Dibuya y de verdad yo creo que debemos aprovechar el tiempo con ellas, Santa. Mira, la verdad es que eso no se va a poder porque tengo un negocito hoy hasta una semana por fuera, ¿viste? ¿Y no es niña? ¿Te la vas a llevar? No, no, ellas vinieron a estar contigo y aquí se van a quedar, no te preocupes. Ay, Santa, nos vamos a quedar ese rato a la semana aquí. Ay, Santa, por favor, ve antes y te vas con nosotras, ¿sí? Ay, Santa. No me viste a besar. ¿Te gustó? Ay, Santa, manda palacinos con esa gente, ¿sí? Tú te quedas con nosotras. O también lo que podemos hacer es que nos manda antes y cuando tú termines tu negocio llegues allá. Ay, sí. Bueno, listo, déjame. Yo me regreso para estar con las niñas. ¿Y conmigo o no? Bueno, le voy a decir a las niñas que nos vamos a la playa. Qué buena noticia, se van a poner felices, mi amor, gracias. Gracias. Y como siempre, me lo escoges a la medida, 90 o 60 o 90. Ay, mi amor, se van a poner contentas, papi. ¡Mari! ¡Mari! ¡Rita! Mis amores, no terminen de desempacar ni se acomoden de mucho porque hablé con su papá y nos va a mandar a una playa en Dibuya. Ay, mami, a Palomino. ¿Sí? Ay, no, yo quería ir a Cartagena. Yo sé, princesa, pero ¿sabes qué? Yo estoy aburrida de estar aquí encerrada. Hasta que me da algo a mí, me estoy enloqueciendo. Y la verdad es que quiero aprovechar para pasar tiempo con ustedes y con su papá. Él dijo que cuando se desocupara, va a llegar allá. Ay, mami, yo sí quiero ir porque es que en ese internado no nos llevan ni a una piscina. ¿Viste? Ay, mami, nos están aguacatadas. Mamá, vamos. Vestido baño, chacleta, toalla, que nos fuimos. ¡Cuánto abrazo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Anda, Pachi, vamos, vamos. No, griégete. No, pero ándate, ándate. Deja la pingarria. Ya, pero tú me querés coger a mí. ¿Cómo es eso? Espera ahí, está chiquit. Espera ahí. ¿Dónde es que vamos nosotros? Ah, porque sí, porque tú eres una pelada chiquita. Tú no ves que eres la chiquita de la casa, no jodas. Ay, ven, vamos, 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 que vamos a resolver el problema ese que tú tienes. Vamos para la ranchería, oye. No jodas, pero no me coges. Nada, móntate, es que, móntate, es que. Mierda. Ay, señor, vamos. Gracias, qué pena la demora. Señorita. Señorita. Señorita de Homens. Señora no está. ¿Cómo sí que no está? Se fue para el concierto. ¿A dónde, a dónde, a dónde? ¿Qué concierto? ¿Dónde se fue? En la caseta. ¡Diomens! 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 ¡A ti! ¡Este es día tuyo, hijo! Mira a dónde va ese hijo. Hace el favor, vas a salir con todo, oíste, con fuerza. Y sin miedo, a tu cargarte de él. Dale, dale. Mami. Mami, ven acá. Te estás enloqueciendo. Sí, mi amor, sí, me estoy enloqueciendo. Llevo cinco años metida en esa finca donde nos tiene tu papá. Eso no es normal, yo ya no puedo más. Necesito encontrar a Diomedes para que me ayude a escaparme de tu papá. Escaparnos de mi papá. Mi amor, ¿a ti te parece normal lo que está haciendo tu papá con nosotras? A ustedes las tienen un internado y a mí me tienen una finca. En cambio, si encontramos a Diomedes, él nos va a ayudar a mudarnos una ciudad nueva, una nueva vida para estar juntas, nosotras, felices otra vez. Él nos va a ayudar, yo sé que nos va a ayudar a escapar de tu papá para siempre. No, mamá, no quiero ir a ningún lado, yo no quiero dejar a mi papá. Mami, ven acá. ¿A ti qué te hace pensar que él va a querer ayudarte después de lo que pasó? Yo no sé, mi amor. Yo no sé, pero yo tengo un pálpito. A mí algo me dice que Diomedes sí nos va a ayudar porque Diomedes. Diomedes es un hombre que tiene un corazón grande, tiene muy buen corazón y él nos va a ayudar. Vamos. Bueno, ¿y ustedes qué? ¿No se van a venir conmigo? ¿Quieren que nos vuelvan a separar? No, mamá. Entonces vamos, princesas. Créanme, esta es la única manera para estar juntas otra vez las tres, para estar juntitas como estábamos antes y felices, princesa. Yo nada más hago esto, porque las amo. Yo nada más lo hago porque las amo con todo mi corazón. ¡Cisto! ¿Yo no le dije a usted que se fueran para Palomino? ¿Entonces qué carajo están haciendo en Maicao? Ahí está la camioneta, que nos tenemos que ir para Maicao. ¡Pero ya! Relájese, patrón, relájese. Señoras y señores, bienvenidos a este gran espectáculo. Tengo el gusto de presentarles a la primerísima figura del canto vallenato, el cacique de la Junta, Díaz Balazía. ¡Maicao! ¡Maicao! ¡Oh, que dice?! ¡Ay, qué más me pides que te quieras! ¿Qué más me pides que te adores? Si ya te di toda mi vida entera Te la entregué sin condiciones Si ya te di toda mi vida entera Te la entregué sin condiciones ¿Para qué quieres darte más la vida? Si sabes bien que te quiero Mejor recupar tu vida y tranquila Déjate de tanto celo Que ya no soy el de antes Que poco a poco me estás perdiendo Bueno, Isla, ¿y qué? ¿Cuánto hace falta para llegar? Oye, ya, deja la murca Mira, lo que pasa es que estamos aquí Se quita al ladito de Mayapu y ya ¿Y allá qué, Isla? ¿Y cuando lleguemos allá qué? Mira, lo que pasa es que allá hay unas mujeres Que te van a dar la niña Para que tú tengas contento el jarganazo ese ¿Pero y cómo así, Isla? ¿Por qué no me explicáis? ¿Que no me estáis explicando nada? ¿Me tendéis confundida? Decime Lo que pasa es que vamos para una ranchería Donde esas mujeres de allá Se la pasan espariando en brita Entonces, nada Vamos a inventar Y que tú estás preñada Y tú engañas con eso al jarganazo Te metes ahí un poco de trapo Y de vaina en la pipa Y cuando sea el momento ¡Mija! Corremos para la ranchería Cogemos una de las peladitas La mamá de las peladitas Queda contenta El jarganazo queda contento Todo queda contenta Y todo, todo contentico Entonces se acaba la antepichanga Divino eso ¿Estás loca? ¿Tú estás loca, eh? ¿Tú te volviste loca? ¿Te coñetaste? Pero yo pensé que me habías traído Para una vaina seria Señor, me hace el favor Y nos lleva para Maicá otra vez No, señor Pero usted sigue derecho Que ya estamos a esto De cumplirle el sueño El jarganazo de tu marido Ay, no, pero Ilda Tú estás loca en verdad ¿Tú crees que yo me voy a prestar Para esa vaina? Otra, si yo lo que voy a hacer Es hablar con Diomé Eso es lo que debía hacer Desde el principio Esta misma noche Voy a hablar con mi negro Y le voy a decir Que yo me operé Que yo no voy a tener más hijos Y que pase lo que tenga que pasar Pero yo para esa vaina No me voy a prestar ¿Veí este viejo qué? Oiga, señor ¿Esto por qué no me está entendiendo a mí, eh? Devuélvese enseguida Y me llevas la caseta Yo también estoy loca Ay, no, gran cosa Eso le pasa a uno en la vida Por zap Ah, bueno, ahí sí estamos de acuerdo Ahí sí, ahí sí Si soy el hombre que te quiere Yo soy el hombre que te adora Entonces dime qué motivos tienes Para celarme a toda hora Entonces dime qué motivos tienes Para celarme a toda hora Ay, no paras bolas No pares bolas Que eso que más te conviene Ay, yo también tengo derecho A tomarme algo ¿Qué hicimos en Dios aquí, eh? Ay, yo también tengo que me llamo Por teléfono Decime que se la escapa de Santander Que la tenían cerrarse ¿Qué? Llevate la va a comer Algo de Tomá Pero no hay nada No, pero... Eh, chavita, mi amor ¿Qué... ¿Cómo estás? Dios mere, Dios mere Dios mere, Dios mere Yo me listo una contigo Capaz, un momento Dios mere, Dios mere 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 Dios mere no más Dios mere, Dios mere Dios mere ¡Aquí está! ¡Santo! ¿Te acuerdas de mí? Hombre, por supuesto, ¿dónde estás? Me encanta verte. Estás igualito, pero un poquito más parecido a tu papá. ¿Dónde? Como estás hermosa, tú. ¿No estás aquí en Marisol? Sí, mira. ¡Hola! A ti te van encontrando tanto ahí en la mitad del río. Tu mamá Patricia es una mala madre. Porque por tu valería te perdiste. Él no te merece ni a ti ni a la valería. El último sentraje de mi ser. Está conmigo... Rafael Santos. Y a mi pelón, Martín Elías. Venido, vení. Bueno, sí, a ver qué dicen. Hoy yo les vengo a cantar. Ay, con toda mi alegría. Hoy yo les vengo a cantar. Ay, con toda mi alegría. Y porque me hice acompañar. De mi hijo Martín Elías. Este es mi joya y es mi orgullo. Lo más grande para mí. Ay, escúchame Martín. Que mi corazón es tuyo. Gallito Quiriquiqui. Hijo de gallina loca. Si no me aguantáis a mí. Mejor cállate la boca. ¡Ah, chavita! Como la vaina. Y que te la campan de tu marido. Sí. Yo necesito que me ayude. Yo... Es que no sé quién más acudir. Tú sabes que yo siempre he sido correcta y derecha por ti. Sí, yo sí, yo sí. Tú sabes que mi corazón es tuyo. Yo voy a tener que hacer una canción a eso. Pero no, chavita. Tienes que tú eres una cosa. La verdad es que yo en este momento no te puedo ayudar. No tengo como ni quiero tampoco ayudarte. Es más, me voy a tratar de ayudar. Señor, yo te puedo dar esa hija que tú tanto quieres. Dios mío. Y yo sé por qué Patricia no se la ha podido dar. Espera. Yo sé por qué Patricia no te la ha podido dar. Ya. ¿Qué ocurre la que tú estás diciendo? ¿Ahora qué fue lo que se te metió? Que ahorita te picó, hombre. El cine. Por ella está en casa aquí. Tú que sabes que metías. No, ella se va. ¿Era que yo estoy diciendo mentira? Ah. Pregúntale. No, mamá. ¿No te ligaste a las trompas cuando nació Martín? Por eso es que Patricia no te ha podido dar a esa niña que tú tanto quieres. Y por eso no te va a dar más hijos. Porque no te ama. Yo quiero siempre que estarle. Yo quiero que estar vacía. Un aplauso para el más grande. Mi papá Dios me desvía. Un aplauso para el más grande. Mi papá Dios me desvía. Dios mío. ¡De la cara! ¡De la cara! ¿Dónde está mi familia? Como a lo que faltaba, pues. ¿Qué es lo que le pasa a ese hombre? ¿Qué? Ya, avita. ¿Qué es lo que le pasa a mí? ¿Ya? ¿Cómo no? ¿Y aquí? ¡Vámonos, vámonos! ¿Vámonos, vámonos? ¿Vámonos, vámonos, vámonos? ¡Vámonos, vámonos! ¿Tú no me daban la pelada a mí? O sea, ¿te ligaste a las trompas? ¡Eso, lo que tú me querés, Yemi! ¡Tú a mí no me hagas! ¡Nero yo te adoro, Nero! ¿Qué te lo hacía? ¡¿Qué te lo hacía eso, Nero?! Mami, que usted era perdida. Mami, mami, que se formó un multín que ya fuera, hermano. ¿Dónde está? Hombre, en los bravos, están tan bien andando. Están con Mancho, atrás de la tarima. Vamos, 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 vamos. Vamos, hermano, vamos, vamos. ¡Vamos, hermano, vamos, vamos! ¡Póntale! ¡Se le escaparon, o qué invento! ¡No, aquí estaba, señor! ¡Vename a mí! ¡Corran, corran! ¡Sí, te lloró, amor! ¡Dónde tenés, hijo mío! ¡Va! ¡Oma! ¡Siga! ¡Siga, hijo! Mami, ¿por qué estás llorando? ¿Santander le hizo algo a mi papá a mamá? No, no, mijo. Tu papá se fue de parranda con unos amigos, pero él está bien. ¿Y entonces por qué estás llorando? Mijo, porque tengo un dolorón de cabeza horrible que me ha dado. ¿Por qué más bien no se van a descansar? Se acuestan un ratito a dormir que yo también me voy a acostar ya. Vaya. No, te voy a descansar. No, 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 no. Nos acompaña esta tarde el cacique de la punta, Diomedes Díaz, quien se encuentra de gira promocional de su nuevo disco. ¡Mami, Santo, Chu, Ceci, vengan, mi papá está en la televisión, vengan rápido! Este es el más reciente trabajo discográfico de Diomedes Díaz y Mancho Rey, un trabajo que desde ya se proyecta como uno de los discos más importantes de la música vallenata. Adelante, cacique, bienvenido al show. Bueno, bueno, muchas gracias a ti por esa presentación tan bonita y por invitarnos nuevamente a tu programa, que es el mejor programa de Colombia. ¡He dicho! ¡A ver qué dice! Yo siempre compro a la mujer, parte que me gusta, de verdad es el primer día que la probé, nunca la he dejado de probar. ¡Mujereando! Toda la vida viviré. ¡Mujereando! He enamorado del amor. ¡Mujereando! ¿Por qué la vida sin mujer? ¡Mujereando! No tiene objeto de mi corazón. Ceci, ¿qué haces? ¿Por qué le bajas el volumen? ¿No ves que mi papá está en el show? Ya déjase escándalo, papi. Tu mamá está allá con dolor de cabeza, ten consideración. Lo que menos necesita ella es escuchar la canción maluca esa. No digas eso, ninguna canción de mi papá es maluca. Él es el mejor cantante que existe. Mira, mejor hijo del cantante que existe. Vaya a buscar allá, cóndor, para que salga a hacer sus gracias, porque yo no voy hasta aquí en la casa recogiendo sus regalitos todo el tiempo, ¿no, señor? Mira, déjame, déjame acá de lado. ¡Mira, mira! ¡Haga caso! Ay, no, señor Patri, me tiene muy preocupada. Aquí le traje comidita porque yo no quiero que se me ponga válida, si es cualida. No, señor. Cuidado, se me va a enfermar. No sé si ponelo ahí, mira esta foto. Mira, ay, hombre, Cés. ¿Sabes qué, Ceci? Que voy a coger esta foto y la voy a mandar a ampliar, por eso me voy a pegar un baño ahorita. Y la voy a mandar a ampliar para ponerla en la sala. Sí, señor. Esa latitud, señor. Yo quiero que se me bañe, que se me ponga bien bonita así como usted sabe hacerlo. Y nada, está aquí, cabizbaja y meditabunda, ¿no? Ese encierro es malo, yo. ¿Qué hiciste, perro malo? ¿Qué pasó allá? No, señor, no se preocupe, que allá estás Antico con el niño Martín o yo. Mi negro. Ah, Martín, ¿entonces qué estás haciendo? Pilas que vamos tarde para el colegio, hombre. Yo no voy a poder ir todavía y tengo que hacer la tarea. Mira, ¿cuándo me dañó la tarea? No, 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 pues te vas sin la tarea, Martín. Es que no vamos a llegar tarde por culpa tuya. ¿Quién te manda no cuidar las cosas del perro, hombre? Yo no me puedo ir todavía porque si no la señor Luzma me pone un cero si no la llevo. No, no, pues te quedas con tu cero, Martín, porque nos vamos ya. No vamos a llegar tarde, Martín. No, no, vamos. Bájame, bájame. Vaya usted adelante y de nuevo yo. No, señor. Que no, señor. Y es que no va a ganar tronco el regaño de la señor Luzma y lobo de mi mamá, santo. Santo, bájame. Bájame, santo, bájame, bájame, bájame. Pilas, muévanse. Bájame, santo. Yati. Santo, bájame. Mira, se me va a ganar tronco el regaño de la señor Luzma y lobo de mi mamá, santo. Bájame. Ay, pues, toma, toma. Ay, entonces, para allá, vamos. Muy buen dibujo, Samuel. Un aplauso para Samuel. Gracias, gracias. Felicidades. Bueno, ¿quién más quiere pasar al frente? A ver, a ver, a ver. ¿Susanita? Ay, qué lindo. ¿Qué tal tú, Martín? ¿Pasa? Profe, yo la tenía lista, pero hasta mañana te de salir, el cóndor se la comió. Ajo. Tú me estás diciendo que un cóndor se comió tu trabajo. ¿No será más bien un golero? Mi perro, el cóndor, se la comió. Martín, no seas mentiroso. Dinos la verdad, ¿qué pasó? ¿No usiste el trabajo? Profe, yo no soy ningún mentiroso. Si le estoy diciendo que mi perro se la comió, fue porque así fue. Profe, vea, él no hizo el dibujo de la familia porque no tiene. Los hermanos se la pasan en la calle y el papá lo dejó abandonado. Bueno, Susanita, pasa tú entonces. Ceci, vení acá, que ya me voy. Ya tiene el cuarto de los muchachos, recogiendo todo este reguero que dejó un cóndor. Ceci, ¿tú no has visto la foto que yo cogí para mandar ampliar? Señor. No, yo no he entrado a su cuarto. Yo no sé dónde tengo la cabeza. ¡Mira, perre miércoles! Y agradece que no te alcanzo, perro feo. Ay, pero si soy tan foto. Ay, sí. Esto era lo que me faltaba a mí. Y alcázame ese perro ahí, ve. Eso es, Adrianita, sí. Profe. Dime. Sí, yo sé por qué Martín no trabaja en su trabajo. ¿Por qué? Porque si se pone a dibujar el papá con el poco de mujeres que tiene, y no le alcanza ni para operar todo el colegio. ¡Salud, por favor, ya! Martín, que me vas para el rincón ya. Por mentiroso, ¿viste? Y por pelionero. Pero, profe, la culpa nada tengo yo. La culpa la tiene él. Él se metió con mi papá y con mi papá nadie se mete. Que te vas para el rincón ya. ¡Ey, profe, mira! ¡Ay, que yo el dibujo! ¿Sí? Te pasaste, Martín. Te vas para rectoría ya. Recoge tus cosas y te vas para rectoría. Ya, dejen el desorden. ¿No será que de casualidad él se está mandando negada? Mire, señora, ya le dije que don Diomed no está. ¿Sabes qué? Deja así, tranquilízate. No te preocupes. Yo me he hecho. Señora, ¿qué haces? ¿Sabes qué? Decirle que si no es capaz de encargarse de sus hijos y de su mujer, que por lo menos se encargue de su perro, ¿oíste? Ay, Dios mío, ¿y ahora yo qué voy a hacer? ¿Cómo está el mar? El rector dice que es importantísimo que tu mamá y tu papá asistan mañana. Bueno, yo creo que tu papá no está en la ciudad, pero mañana los esperamos. ¿Bueno? Vale, profe, gracias. Chao, Martín. Ajá, Martín, Elía, explícame esta vaina. Ajá, ¿a qué? Si la culpa la tienes tú. Ve, 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 ¿y yo por qué? Está ahí loco. Si me fueras dejado a hacer la tarea cuando cuando se la comió, pero tú nada. Martín, pero es que eso no era para tanto. Eso no era para que se formara semejante hoyo y estuviera citando a mis papás a esta vaina. Pero el sapo de Samuel dijo que no tenía familia y que mi papá no había dejado abandonado y por eso me dio rabia y con mi papá nadie se mete. Martín, pero usted tiene que entender que si mi papá no está aquí no es porque no quiera, sino porque no puede, Martín. Él tiene muchos compromisos. Yo sé que mi papá tiene que hacer feliz a todo el mundo y por eso que no está en la casa, porque tiene que hacer feliz a los demás. Martín, porque esa es la vida del artista, esa es la vida del cantante, esa es la vida del cacique, manito. Vení. Cuidado, ¿cómo estáis? Cálmate, 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 hombre. ¿Cómo estás chupo, papi? ¿Cómo estás? Ajá, Santico, ¿cómo estás, mijo? Bien. ¿Cómo le fue en el colegio? No, mami, la misma vaina de siempre. Estamos aprendiendo vainas que nunca vamos a usar en la vida. Ajá, mami, ¿tú qué estás haciendo ahí? ¿Qué estás pegando? Si les contara. Yo hasta tenía otros planes hoy, pero gracias al perro de tu papá, todo se me fue a la basura. ¿Y mi papá vino? No, yo estoy hablando desde el perro de Cóndor. ¿Cómo así, ma? ¿Qué pasó con Cóndor? ¿Usted está viendo esta foto? Ajá. Esta foto era lo más importante que yo tenía, esto para mí era sagrado, porque era el recuerdo que tenía con tu papá. Pero vino el perro y las esmigajó íntegra. Por eso lo mandé para donde el dueño. Si el dueño de Cóndor sí yo. No, señor, así no es. El dueño de Cóndor es tu papá. Santander, cuando tú naciste, se lo regaló. ¿Y dónde está Cóndor? Ya te dije que se lo llevé. Ay, Dios mío, parece que nadie se salva de Cóndor. Aquí el señor esta mañana también fue víctima del perro, sino que está ahí calladito, ¿no, Martín? ¿Cómo así? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Mira, ve más, aquí te mandaron del colegio. Martín, ¿cómo así? ¿Qué significa esto? Explícame. Compadre y el perro, vean, ¿ah? Se lo va a llevar a los pelados. Mire que ellos deben estar tristes allá extrañándolos al papá y al perro, ¿ah? ¿Por qué no se les presenta usted mismo, cacique, allá con el perro y le da la sorpresa? Ve, ve, Nando, mira, tú sabes que eso es imposible. Yo ahorita voy para allá, para las emisoras, estoy ocupado, hombre. Además, me le presento allá a Patrick con su chicharrón. No, 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 no. Encargando tú de ese animal. ¿Quién, yo? ¿Yo, Gito? Comparillo, ¿qué voy a hacer encartado con un perro como esto, vean? No, ve, ¿por qué es en mi lugar? Hablale, perroano, yo no sé, inventarte alguna cosa. Llévatelo para allá, para la finca, para carrizar. ¿De qué? ¡Ah! Definitivamente, ¿no? Perro con perro no se entiende, ¿ah? Imagínate, este perro que parece una vaca. Tienes que estar muy afectado con lo que está pasando, ma. A él le duele mucho que mi papá no esté acá con nosotros. Es más, yo creo que lo mejor es que tú hables con él y le digáis la verdad de las cosas, ma. ¡No, no, no! Bueno, y estos pelados no respetan. Ahora sí se van a llevar una chancletera a esos pelados. Espérate ahí, déjalo. ¡A ti, maño! Bueno, y tú también puedes estar un rato sin peleas. ¡Sí, te ayúden! ¡Mami! ¡No respetan! ¡Ayúdame, ma! Oye, Lucho, ¿qué? Bueno, ¿y qué es la vaina suya? ¡Ey, ey, 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 ey! No, es que yo estoy pintando en la pared. Déjame a ti quieto, déjame a ti quieto. Oye, ¿y ustedes qué es lo que están haciendo, trevidazo? Ay, mami, lo que hacía mi papá con nosotros. Estamos aplicando el método correctivo Díaz. ¡Ay, sí! Me estaban diciendo Martina. ¿Y qué? Yo era una niña. Pero ella, pero él no está diciendo todo. Nos estaba pegando y por eso fue que se ganó su castigo. Ay, sí, muy bonito. ¿Y qué les parece si yo a ustedes dos les aplico el método correctivo Díaz? ¿Les gustaría? Ustedes no se imaginan el problema en el que se acaban de meter conmigo. No me peguen, vayan a bañarse. Tú también, Tim. Santos, anda con ellos. ¿Para que no vayan a hacer otro disparate? ¿Andas con ellos? Ey, Tim, ven acá. Quédate conmigo, hijo, ven. Quédate conmigo, hijo, ven. ¿Natin? Todo esto es tu culpa. Si no me fueras obligado a ir al colegio, nada de esto estuviera pasando. Y Cóndor se fuera quedado conmigo. Y si no fuera hecho mal. Ah, Cóndor no se hubiese ido de la casa, manito, pero no te preocupes, que algo hacemos. Y ahora cuando mi mamá se entere lo que pasó en el colegio, me va a querer secar de la casa, ¿viste? Por no dejarme hacer la tarea. Betín, pero es que mi mamá ya sabe qué fue lo que pasó, manito, y ya no te va a echar de la casa, ¿verdad, ma? Mira, mi corazón. Ya me contó tu hermanito la rabieta que cogiste en el colegio y que te pegaste una embolatada. Y eso no estuvo bien. ¿Y tú crees que hay chance de que vuelvan a traer a Cóndor? Betín, yo me voy a encargar de que venga Cóndor. Yo mismo voy a buscarlo. Donde sea que esté debajo de las piedras, debajo del mar, manito, donde sea que esté ese perro, yo lo voy a encontrar y lo voy a traer, ¿oíste? ¿Oíste, manito? Ya vengo, mamá. Dale, va. Mira, viene. Má, habla tú de una cosita. Dame un favor. ¿Tú sabes qué hizo mi papá con el perrito? Si se lo llevó o qué. Mira, mi vida, lo que yo te diga es mentira, pero acá entrenó. Yo vi que ese perro se lo llevaron. Y no me preguntes ni para dónde, porque ni idea. Ah, bueno, listo. Entonces yo voy a esperar aquí a mi papá. Gracias. Papá bello, ven acá. Lo que ves es que tu papá se demora. Don Diómedes nunca tiene hora ni de llegada, ni de salida, ni nada de eso. Yo te recomiendo que no lo esperes. No, no, no importa. Yo le espero aquí lo que sea necesario. Gracias. Tú me vayas a perdonar. Pero Cóndor era mi amigo. Él era mi única familia. Ay, mi amor, yo sé. No tenéis por qué pagar los platos rotos de estos días tan obstinados que he tenido yo. ¿Y tú crees que mi papá va a volver? Mira que ese cóndor, ese otro cóndor, por más que vuela alto, ese siempre vuelve a su nido. ¿Tú sabes que sí? Oye, hermanito, venimos para cagar la paz. Tú sabes que yo a ti te quiero bastante. Mira, a ver. ¿Te acordáis? Súper chula que usé el año pasado. ¿Ya tiene nuevo dueño? Que ya sabes, Teren, mi papá este año es Halloween. Yo me llamo Súper Chú. ¿En serio? Ah, ahí entonces, ¿tú crees que yo te estoy mamando gallo? Entonces, Teren, yo me llamo Súper Chú. ¡Armado, mi bolleyuca! A mí no me va a decir nadie cuándo yo puedo celebrar, cuándo no. Después toca lo que estamos celebrando, pía. Oh, Dios mío. Contigo todo es celebration. Bueno, bueno. ¿Ya oyeron a la muchacha? Hay que celebrar como celebration. Eso es lo que dice ella. Celebration, celebration. Como celebre total. Así es. Ven. Santo, hijo, ¿tú qué es aquí, hijo? Ajá. ¿Pasó con la casa? ¿Qué hacía aquí, vida mía? La paz, buenas noches. Ajá. Este, no. Yo vine para ver qué pasó con Cóndor. Queremos saber cómo está el perro. Así es la vaina. O sea, tú vienes a ver qué pasó con el perro. A ti no te importa el perro de tu papá. Eso son los hijos míos, ¿ves? Desagradecido, toito. Yo no tengo nada que ver con ese perro. A mí no importa, a mí no te importa ese perro. O sea, no te importa tu papá. Eso, barro. Tan raro. ¿Y qué habrá pasado? Yo creo que Santos tiene que estar con mi papá. Por eso que se está demorando. Bueno, eso no lo sabemos y no quiero que te ilusionéis con eso. Mami, vayan a acostarse ya. Superchuy y Megalucho también se cepillan los dientes en pijama y a dormir. Mañana no se quieren despertar. Pero, mami, yo me quiero y quedarte hasta que llegue Santos. No, señor. Santos puede porque Santos es más grande, pero usted es más pequeñito. Así que van a dormir que yo puedo, que no se quieran levantar mañana para el colegio. Señor. Ay, ¿no me van a dar besitos? ¿Es que no quieren que les haga desayuno? Hasta mañana, mamá. Hasta mañana, que sueña con los angelitos. Hasta mañana, bravucón. Pero me prometes que cuando llegue Santos con Cóndor, me despiertas. Prometido, señor. Paco, mi mamá no te meta así. Claro que sí te extrañamos, te pensamos. No estamos sino pendientes para ver si tú vas a llegar. Mi mamá no tiene vida, pa, en la casa. Esperando para ver si tú te vas a adignar en algún momento a llegar a la casa. Pero por lo visto, está más fácil que regrese Cóndor a la casa que tú, ¿verdad? Ya yo no los molesto más que pena. Ya yo me voy, pa. Ven, oh, santo. Ven, ¿cómo están tus hermanos y tu mamá? Pa, pues tristes. Tristes, todos nos extrañamos al perro, pa. Mi mamá en un arrebato pensó que lo mejor era sacar al perro de la casa. Pero lo que hizo fue ponernos más tristes a todos, pa. Sobre todo a Martín. Ese pelado no tiene vida sin ese perro. Dice que es su única compañía. Pero eso no importa, ¿verdad, pa? Lo que importa es que puedan seguir parrandeando y celebrando, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¿Santo? Ay, mi hijo, siquiera que llegaste me tenía con el credo en la boca. Ajá, ma. ¿Cómo estás y cómo te fue? Hombre, ahí, ma, traigo es un hambre, ¿no? Aunque parecen dos que hay por ahí. Yo te sirvo. No sabía. Yo te guardé comida. ¿Y quién te iba a dar comida allá? Me lo imaginé yo. Contame todo de tu papá. ¿Qué pasó al fin? ¿Qué pasó con el velito perro? Mi mamá, Yulia, ya lo tome, tocó sembrarme ni un palo allá. Nada que llegaba mi papá. No me decían nada. No me daban razón de él. Cuando al fin llegó, eso sí llegó sin el perro. Bueno, y llegó con otra raza. El tema, mami, es que llegó allá mi papá formando un escándalo. ¿Y qué fue? ¿Qué, qué fue? ¿Qué allá en el hotel? Ay, mami, está rico, gracias. Bueno, mami, para no alargarte el cuento, es que parece que el perro se lo llevó Nando para la finca. Ay, Nath. Ambu, así se llevaron ese perro para allá y si se lo llevó Nando, ese perro se perdió, te digo. Oye, tu padre, ¿por qué será así, ve? Que no cambia ese hombre, no es capaz de asumir una responsabilidad él, sino que siempre tiene que poner al otro para que haga lo que a él le toca. Hijo de tu papá. Martí y Elías, usted que se despierta hasta ahora, ven y saludó a su papá, hombre. ¡Api! ¡Api, muchacho! ¿Cómo está, amigo? ¿Api, y dónde está Cóndor? Bueno, hijo, mira, lo que pasa es que Cóndor yo lo llevo a un lugar mejor, ¿sabes? Porque lo dejáis en la finca, entonces tú sabes que en la finca el papá puede hacer su vaina de perro, corra y hacer su destrozo. Oye, pobre animalito aquí estaba, era triste, hijo, mira, está por acá, entonces mordió una cosa, cogió otra y lo estaban regañando, ya nadie lo va a regañar. Pero Cóndor era mi amigo y ahora no voy a poder jugar más con él. Era, es. Y tú sí vas a poder jugar con él, cada vez que te llevas a la finca lo vas a poder abrazar y jugar con él todo lo que queráis. ¿Y a ti dónde te voy a encontrar? Para abrazarte y cantarte. Ay, bueno, te puedo hacer alguna cosa. Oye, aquí estoy, me puedes abrazar todo lo que quieras, hijo, ¿cómo que no me vas a poder abrazar? Mira, yo soy tu papá. ¡Papi! ¡Papi, volviste! ¿Volviste? ¿Cómo no volviste a mi casa? Ah, de vosotros salen con una vaina. Ay, hombre. Dios mío, ¿te sirvo algo de comer? Sí, chivo. Hombre, yo vine a lo que vine. A mí, a acompañarme. Eh, muchachos. Ustedes también vayan a acostarse allá. Yo tengo que hablar dos cositas aquí con tu mamá. Bueno, pelados, ya escucharon. Vamos, a dormir. Bueno, pelados, cada uno para su cama. Vila, Vila. Vila, Martín. ¿Se escucharon eso? Está sonando la grabadora. ¿Qué? Uf. Dejó de sonar. Negro, dejála sonar. Hácelo por los pelados que se acuesten tranquilos hoy pensando que todo está bien aquí en esta casa. Si deja de sonar, ahí sí es verdad que nos fregamos. Eso significa que mi papá se va. A ti no te cuesta nada. Mientras que a ellos sí les está dando muy duro todo eso que está pasando aquí. Sobre todo a ti, ya yo no sé ni qué decirle a ese muchacho. Porque ya yo no sé si tú y yo estamos o no estamos. Y que ellos estén aquí y no te quieren decir nada, entonces. Mira, yo estoy aquí porque los pelados tienen por qué pagar los platos rotos. Y si hay una cosa que me da a mí temor en la vida, perder el cariño de mis hijos. Yo quiero que ellos sepan que siempre van a poder contar con su papá. Y yo, negro, ¿y yo qué? Yo ya no cuento más para ti, ¿eh? Pero, negro, negro, yo sé que yo cometí un error. Y yo debí consultarte a ti antes de tomar esa decisión. Pero aunque no lo creáis, para mí fue muy duro. Yo no pensé mucho antes de tomar la decisión de darte más hijos a ti. Pero, negro, yo tuve mis razones para hacerlo. Negro, yo lo único que sé... Es que con seis hijos que tengamos, con ocho o con diez, para mí siempre vas a seguir siendo el mismo hombre, negro. El hombre del que me enamoré. Y del que sigo enamorada, te digo. Yo te aseguro que ninguna mujer de las que tenés te amas como te amo yo. Mujer pa' fiel contigo yo. Mujer pa' quererte yo. Negro, tú eres el centro de la vida de nosotros. Aquí están tus hijos, esta es tu casa, papi. Negro, ¿tú te acordás cuando tú me los cantaste? ¿Te acordás? Quiero que nunca olvides cuánto este hombre te quiere y que deseo que algún día me cierres los ojos por mí. Sola me acompañaste en tantas luchas que tuve y hoy que he ganado casi todas, no dudes que seguirás de mí. Negro, papi. Negro, ya tú no me quieres. Oye, yo sí te quiero, papi, yo sí te quiero. ¿Cómo no te voy a querer? Tú no te imaginas cuánto te quiero yo. Pero me duele imaginar que me tenías engañado con algo que nunca iba a pasar. Ven, negro. Ven, negro, ya perdóname por eso. Ya deja la necesidad con eso. Negro, papi, yo soy capaz de hacer lo que tú quieras. Porque, negro, ya yo quiero que tú me perdonés. Deja de pensar en eso, ya. Deja la necesidad con eso, sí. No, no, mi negro. Me quedo aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y yo sí me voy con los pelados? Ey, sí, ma, y con eso no se excusan a todos, ¿verdad? ¡Eh! No, 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 negro, a mí no me gusta que los pelados falten a clase. Después toca estar apretando cuadernos y se atrasan y todas esas cosas, ¿no, señor? No, ningún, 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 ningún. Eso va a ser un solo día. Sí, un solo día y ya. Oye, negro, ¿cómo vas a venir a cahuetearlos ahora y hacer que no tengan regla estos peladitos aquí en la casa? Buenas, buenas, familia, ¿qué más? ¿Cómo estás? Muy bien, Hernando, ¿cómo estás? Hernando, ¿la trajiste cóndor? Ay, hombre, sobrino, Martincito, no lo traje. ¿Será que podemos hablar los dos solo un momentico, un asuntico que tengo pendiente? Bueno, sí, ¿cómo no? Siempre, hermano. ¿Y ahora tú qué te metiste, ve? ¿Con la mujer de quién andas tú? Decime. ¿Vas a decir que estás embollado con Santander y sus mujeres? Venga, sí, que no hay nada de eso, vea. Miren, para nadie es un secreto que Santander andan enredado en sus vaginas. Pero la verdad, yo no creo que él tenga nada que ver con esta vuelta que pasó. ¿Que ver con qué? ¿Cómo así? Ay, ¿no estáis viendo que me llamaron de la finca a decirme que se metieron allá a robarse un ganado? ¡Este, allá! ¿Cómo quisieron entender esta, cacique? ¿Con decirte que hay animales muertos y todo, figuraste? No, yo... Yo sabía, ¿no? Yo tenía, no jodos, una vaina aquí metía en el corazón que yo sabía que algo estaba pasando. ¡Joda! Esa pinita a mí no me falla, oye. No, compadre, yo tuve a esto de quedarme allá, vea. Porque cuando yo llegué a la finca a entregar cóndor me dieron ganas de quedarme a dormir. Pero yo dije, no, joyito, mejor se va. Y me fui. Hombre, no me digas que cóndor... ¡Amaneció muerto! ¡Ah! ¡Figúrese! ¡Muerto! ¿Qué le pasó a Cóndor? Este... Lo que pasa es que... ¡Sobri! ¡Ey, Martín, hombre! ¡Sobri, venga, hombre! ¡Martín, no te pongas así! ¡Sobri, para ver qué fue lo que pasó! ¡Anda! ¡Ve, Randy! ¿Dónde está Randy? ¡Ve, Randy! ¡Aquí estoy, cacique! ¡Vení acá! Llévatelo para el colegio, que yo voy con Nando para la finca, para ver qué carajo lo que está pasando por allá, hombre. Ok, cacique, cuente con eso. ¡Negro! ¡Negro! ¿Qué fue lo que pasó? ¡Ve, ve que la vaina está bien jodida! ¡Negro, pero... ¿y tú, señorita? ¡No, no, sepa! No te puedo prometer nada. ¡Hablamos ahorita! Mami, acuérdate la cita que tienes con el rector, ma. Ah, sí, sí. Ya voy a buscar el bolso. Vaya, subiéndose el carro. Ah, Tim, esa carita que tenés. ¿Ah? Es que mi papá se puso bravo otra vez. Es por mi culpa, por eso que se fue. No debí llorar. Es que no puedo aguantar. Y ya no tengo acuando para que me acompañe y para poder jugar con él. Y tengo a mi papá. Tim, no digas eso, hermanito. Tú nunca vas a estar solo. Aquí estoy yo, tu hermano, tu hermano mayor. Yo te voy a apoyar y yo voy a ser tu mejor amigo si tú quieres, hermanito. Te voy a cuidar como si fuera tu papá. ¿Oíste, Tim? No. No. Bueno, afortunadamente todo salió muy bien. Ay, bien, bien, bien. Martí, ya puedes volver a clase. A mí no me vas a regañar. No, mi muñequito. Pero lo que sí va a tener que hacer es disculparte con Samuel. Y él también se va a disculpar contigo. No te pelees con él ni con ningún otro muchachito. La gente no tiene por qué entender lo que pasa en nuestra casa, ¿oíste? A ver, a ti, es que nuestra familia es única. Así es. Bueno, Patricia, feliz día. Gracias. Vamos, hasta luego. Chao, señor. Gracias. Si no fuera por ti, todas las cosas difíciles que me pasan en la vida fueron más difíciles de llevar. No, mi mamá, es que esa es mi función. Paso, yo soy el hombre de la casa cuando no está mi papá. Yo siempre voy a estar ahí, mamá, apoyándolos, ayudándolos. Te lo juro por la virgencita del Carmen que nunca lo voy a desamparar. Ven, que así sea, mi hijo. Ay, yo soy Martín Elías. Ay, yo soy Martín Elías. Y por eso te lo digo. Ay, compañero Samuel, seguiremos siendo amigos. Ay, compañero Samuel, seguiremos siendo amigos. Vamos, profe. Amigo Martín Elías. Amigo Martín Elías. Te lo digo en este tono. Seguiremos siendo amigos. Y claro que te perdono. Seguiremos siendo amigos. Y claro que te perdono. Y aquí todos nos queremos. Porque somos compañeros. Y aquí todos nos queremos. Porque somos compañeros. Muy bien, muy bien. Ay, ¿cómo vas entonces cuando te estén pagando ese pocón de plata porque seas famoso, manito, y tú haciendo esos números tan feos? No, señor. Mira, a ver. Sí, ve, el ocho, una bolita. Va, a ver. Yomedes Díaz no deja de ser noticia. Luego de una de sus presentaciones para las fiestas pre-novembrinas, volvió a ser el protagonista de un escándalo, esta vez en una fiesta privada que él mismo organizó en un reconocido bar de la ciudad. Ey, ¿esa qué? Es muy amiga de mí, papá. No, pero... ¿Y por qué la abras? Mira, la mosquita muerta esa. ¿Quién la ve? Más fácil que la tabla al cero. Pero, mami, porque aparte el televisor. No es que mi papá está en la televisión. Bueno, ¿y quién dijo que uno se tarea viendo televisión? ¿O no se ha visto eso? Pero, mami... Ey, si, Tim, ponte pila que tú lo que tienes que hacer es hacer tareas. ¿O no quieres ir a jugar fútbol? ¿O no quieres ir? Sí, 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 sí. Ah, bueno, entonces. Sí, oíste, santo, todo es tu culpa. Cambiaste con Martín y íbamos goleando a esos pelados y ya nos ganaron. ¡Bestia! ¿Cómo se te ocurre meter a Martín al partido? Y tú también, ey, nunca juegues solo, toca pases. Pero, cojanla suave, que es un partido apenas. ¿No dice el profe que perder es ganar un poco? Además, el gago ese tenía el peladito de juguete y no lo podía ver con el balón porque enseguida, ¡pá! encima. Claro, como lo ve así, flaquito, chico. ¿Qué va a tomar? Vengan a regalarme, ¿qué? Cuatro salpicones con helado. ¿Sí que era ella? Es que yo no puedo creer esa vaina. ¿De dónde sacas tú ese cuento que el cacique se va a fijar en ti, pabe? Niña. Soy una simple chancera. Niña, niña, ¿yo pa' qué me voy a inventar un cuento así? Mira, el cacique en persona me invitó, cantó y después no se quería separar de mí. Mira, embustera, yo no te creo una de eso. Ve que te estoy diciendo la verdad. Ah, mira, ve, mira la pulsera que me regaló. Ey, esa niña, ¿qué? Están hablando de mi papá. No joda, ¿y qué? Es que es el único cacique que hay aquí. Ah, ese otro man ahí, no le pare bola. Mámense el helado más bien. No es el único cacique que hay, pero si es el único que cante, le ha dado a ti un número a cuanta hembra que hay. Ey, callate. ¿Está bien? No es el único cacique que hay.